La Copa de la Champions League Se me rompe la voz, se me rompe el alma, se me rompe el corazón Un equipo español campeón, campeón de Europa Gracias por ver el video A las buenas gente Tras conquistar el Alliance Arena, volvemos ya a la liga Y a honestidad, vamos a ver como tira el tema, ya sabéis Nos toca el Valencia, luego el Dinamo Y ya cerramos el Tourmalet con el Clásico Y luego toca el Rayo Y ya en noviembre, otra vez el Dinamo, el Benfica y alguno más Y vale, que estaba comprobando una cosa para enero Bueno, en el tema de la clasificación Llegamos a la jornada 9 y seguimos invictos Y como veis ya, tenemos 5 puntos de ventaja sobre el Atlético Y 6 sobre el Madrid Cuarto el Betis cierra a Champions El Athletic iría al Europa League Y la Real Sociedad a la Conference Si en el juego se aplica lo que hay en la realidad, claro No sé si serán los dos a Europa League o qué Ya se verá Y por abajo El Alavés en Mallorca Y madre mía El Rayo ya empieza a tener cara de equipo de la Liga Smartdown Porque... Cero puntos, amigos Cero puntos Ni siquiera ha sacado un empate Bueno, que está siendo calcado A lo que pasó en el FIFA 19 En la temporada 1 Es que... Prácticamente no gana un partido hasta la primera vuelta Hasta la segunda vuelta Y vamos allá Ya sabéis Barça-Valencia Y como habéis visto El Valencia Está en la parte baja Así que... El Valencia también Se juega bastante Nosotros Nos jugamos Salir por delante del Madrid En el Clásico Pase lo que pase Y el Barça Bueno Ya lo habéis visto Lo que se juega Es no quedarse a las puertas del descenso Eh, a ver Que he hecho un vistazo al vídeo del FIFA Eh, porque En el... Eh, ahora vamos a ver La clasificación Que como veis El Valencia No sale en ella Ahora Claro Eh, y... Ahora ya los 11 El nuestro ya lo sabéis Sergi, Roberto, Piqué Eric García y Jordi Alba En defensa De Jong, Busquetsi, Pedri al medio Ansu Fati, Haaland y Griezmann A la delantera Y el Valencia Pecini, Alderete, Paulista y Gallá Atrás Guas Carlos Bueno, Quedes Rasic, Soler y Guas Delante Al medio Y Manu Vallejo y demás A la delantera Ahí adelante Y así que arranca el partido Y recordemos que Cuando nosotros nos enfrentamos al Rayo En el FIFA 19 Ellos solo tenían dos puntos O sea, que están casi en las mismas Y también fue en la jornada 11 La misma en la que nos vamos a enfrentar a ellos O sea, que los paralelismos son inquietantes Para el Rayo A ver, ojo, que... Bueno, fuera de juego Eh, fuera de juego, en fin Eh, y lo he dicho También fue en la jornada 11 Eh, también fue en la jornada 11 Y también después de un clásico O sea, que... Más paralelismo es imposible Pero lo he dicho Si ganamos al Valencia Llegamos al Clásico con 6 puntos Es decir, salimos delante del Madrid Pase lo que pase en su partido Porque le toca al Atletic Pero claro Eso podría implicar que El Madrid llegue al Clásico Si nosotros ganamos a 6 puntos A 8 O en el peor de los casos A 9 Que eso ya haría que el Madrid llegue al Clásico Con urgencias Con urgencias y de las gordas Aunque ahora mismo es Como el Barça Eh, es junto al Barça El único equipo que aún no ha perdido Pero Los dos empates Logrados en las dos primeras jornadas Y luego El de la jornada anterior Digamos que pesan Así que venga Lo he hecho Ahora lo importante Es ganar Aquí Y ya el siguiente partido Es la ida El partido De ida Contra el Dinamo de Kiev En la fase de grupos Ya sabéis Que ahora nos toca Primero Recibir al Dinamo Y luego Devolverles la visita en Kiev Así que A ver No Uy No ha tenido así Muy buena posición De tiro Haaland No, no Espérate Espérate Uy Madre mía Que Aquí se ha jugado El penalti O sea que Hay veces en las que Los jugadores Van al límite Porque son de esas que Si tocas al jugador Pero no al balón Es penalti por narices Pero ya Hemos tenido un par de ocasiones claras A ver Ojo A ver Que la tiene Ansu Para Haaland Ahí desde la media luna Y el Barça Se pone por delante Eh Así Pam, pam, pam Y como siempre Out Haaland A un Nihil Eh O Haaland o nada Lo dicho Haaland está demostrando que Haberse gastado ese dinero Y mandar a Dembélé Al Borussia Ha sido buena idea No solo puede potencial Que Que nos está dando Sino porque Ya lo habéis visto en la realidad Que lo de Dembélé Es como se ha puesto O sea que Puede decirse que el Barça Se ha evitado Una patata caliente En esta realidad Eh Solo esperamos que ahora No nos lleven con los Illuminati Eh Como en el trailer De Doctor Strange A ver La tiene Pedri Para Haaland Uy Espero Ya estamos a punto De llegar a la media Ahorita Así que Pero bueno Ya sabéis Que el Valencia Tiene tendencia A dar problemas Cuando menos Te lo esperas Incluso si está abajo Puede darte problemas Eh Que ya sabéis Que en el FIFA 19 Nos dio Bastantes problemas Y eso Me recuerda Que tengo que hacer El vídeo Precisamente Del Valencia En ese Gameplay Tengo que acabar La temporada Dos Por lo menos Ya os lo dije Que Tenía pensado Hacer tres Temporadas En el FIFA 19 Pero claro Como me he pillado El 22 Para Switch He decidido Dejarlo Al final De la temporada Dos Eh Al fin y al cabo Eh Si ya tengo El FIFA 22 Para que Seguí con el 19 Eh Completo Toda la temporada Dos Que ya está Grabada En su totalidad Y ala Eh Si la hubiese Tenido Si aún no hubiera Pillado esto Si habría Hecho la temporada Tres Que es la que Habría cerrado El gameplay Así que Venga Venga Que me interrumpieron Así que Ahora enseguida Al lío Así que Venga Quedan Unos Trece Minutos Para el Descanso Más añadido Claro Eh Y Uh Bueno Si les enla ha parado Así que A ver Y A ver Uy 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 A ver Que la tiene Busi Para Haaland A ver Si Podemos Hacer un pase Pero no Y A ver Uy Casi la pilla Piqué Pero bueno La pilla Alba Y lanzamos De nuevo La jugada A ver A ver A ver La tiene Otra vez Pedri Para Busquets Uy A ver Busquets Ojo Que la tiene Pedri Y el canario Mete el segundo En el minuto 40 Así que Ya empezamos A poner tierra De por medio Así que Por el momento Todo va Como la seda Así que Venga Al lío Que vamos Y A ver A ver Que ya estamos A 5 minutitos Del descanso A ver La tiene Frenkie Ojo Haaland Y Ala En 2 minutos 2 goles Ala De esta El Valencia No se levanta Ahora si que Lo hemos dejado Bien hundido En el suelo La ha tenido Frenkie Se la ha pasado Haaland Se ha quitado El defensa De ahí Y Pam Así que O el Valencia Se pone las pilas Y pronto O se va a repetir Lo que ha pasado Hace solo 3 días Hace solo 2 días Ante ayer En Mestalla De que Le van a caer Unos cuantos Pero Bueno Ahora Ahora ya Creo que Podríamos Relajarnos Un poquito Vale La ha cogido Sergi Roberto Frenkie A ver A ver Uy Bueno Esto es lo más cerca Que ha estado El Valencia En lo que llevamos De partido De nuestra portería Porque Bueno A ver Un minuto Añadido No va a alargar Mucha tortura El árbitro Porque de hecho Ya ha pidado El final Así que Nos vamos Al descanso Con un 3-0 En el marcador Y ahora Vamos a ver Cómo va la cosa En otros partidos Claro Vale El Sevilla Va ganando Al Celta El Madrid Al Atletic Y el Villarreal Al Osasuna Así que Llegaríamos Ahora mismo Al Clásico Con 6 puntos De ventaja Sobre el Madrid Así que A la segunda parte Bueno Ahora sacamos Nosotros Y lo he hecho Ahora la cosa Ya es simplemente Evitar que el Valencia Se meta en el partido Eh porque Un gol del Valencia Podría Darles alas Aunque creo que En ese sentido Vamos a estar Bastante tranquilos Porque no se han acercado A portería Pues No han tenido Creo que no han tenido Ni un solo tiro a puerta A ver La tiene Busquets Así que Se saca el zapatazo Y sacamos un córner Venga Así Este es el camino Así que Oh Eric García Solito de marca Como estáis viendo Solo Pam Adentro Así que venga Hasta luego Mari Carmen Eh Lo he hecho Ahora ya si que es imposible Que el Valencia Se meta en el partido Eh Ya habéis visto En el siguiente partido En casita Contra el Dinamo Así que 4-0 Así que venga Pregunta al árbitro ¿Qué te parece Si pizas ya el final del partido Y nos ahorramos lo que queda? ¿Ganamos todos? Porque el Valencia Se evita Un desastre mayor Y nosotros Ahorramos minutos Bueno a ver Que llega Sobrino Y bueno Lo han intentado Pero No es que hayan logrado Gran cosa Así que Lo he hecho Creo que la cosa Va a estar fácil Así que Uy Casi nos la llevamos ahí No pero espérate Que esto aún no ha acabado Que la tiene otra vez Haaland Uy Que está solo Está solo Uh Eso podría haber sido Su tercer gol Así que venga Solo un tiro Y creo que no ha sido puerta Así que Lo he dicho El partido del Valencia Uh El partido del Valencia Lo he hecho Ha sido bastante malo Mira Vamos a darle descanso A Haaland Y vamos a meter A Dejemmy El muchacho Ha cumplido Así que Se merece Un buen descanso Uh Mira Como El mismo corte De Eric García Y también Se va Ruben Sobrino Y entra Kagin Lee Up Venga Al lío que vamos Uy Casi Hombre Uh Pues Han tenido La ocasión De meter El primero Eh Por fin El Valencia Ha hecho un tiro Entre los tres palos Pero por suerte Tenemos portero Vale Se va Guedes Y entra Thomas Lemar Bueno Parece que Valencia Ya se empieza a despertar Eh Todo un detalle Por su parte Que si no Y vamos a empezar A pensar que Ter Stegen Estaba ahí de espectador Pero el segundo El segundo Corner Ha sido espantoso Porque Ha sido un pase Al Barça Caray A ver Uy A ver Que la tiene Ahora De Yemi Va para Frenkie Uy 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 Otra vez Se han jugado El penalti Y mira Ya que estamos Vamos a hacer nosotros También un cambio Va a irse Ansu Y va a entrar Depay Si llega a tirar Podríamos haber He hecho algo He hecho algo Uy Menos mal Que la ha cortado Ahí Cuidadito Que Que la coge Pedri Para De Yemi A ver No 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 A ver Se va A banda Así que Venga Ahí la tiene Depay Para A de Yemi Que entra Al área Eso es penalti Y lo pita Y va a ser Vamos a verlo Amarilla Para Carlos Soler Vamos Se ve Hasta en braille Así que Vamos A ver Que Yo quería Que tirara De Yemi Pero no No he podido Cambiarlo He intentado Cambiarlo Lo tiraré Con Depay Y ala Así que Tiramos Ahí a la derecha Y ala En el 70 5-0 Manita Cortesía De Memphis Depay Así que Ala Pam O sea que Si La cosa Ya estaba Clara Ahora Lo está Todavía Más Uy Si llego A pillar Bien Ese corte Bueno Posesión 51-49 Para nosotros Aunque Claro Digamos Que para Mí El tema De la posición No es tan importante A mí Lo importante Es que El marcador Vea Más goles Que el contrario Bueno Quitaremos A Busquets Y pondremos A Pjanic Aunque Una cosa Segura En el Mercado De invierno Lo que quiero Es un lateral Izquierdo Para Darle descanso A Jordi Alba No quiero Quemarlo A ver Que la tiene Vallejo A ver A ver A ver A ver Uff Bueno Así la Mete cualquiera Porque Ya veis Ha sido Para donde Ter Stegen Pero claro Ahí estaba Gangli Y ala Pero en fin Este gol No afecta En nada Al desarrollo Del partido Porque Ya Está arreglado Y ojo Ya sé Que no puedo Cambiar el nombre Del estadio Al menos Ahora Ya de temporada A temporada Pero Si el acuerdo Con Spotify Cuando se cierre El acuerdo Con Spotify En las noticias Y cuando diga Lo de Desde la cabina De comentaristas Si al final Se confirma Que El Camp Nou Pasa a llamarse Spotify Camp Nou Pues Aparecerá En la noticia Y lo diré A ver Que ha sido Creo que ha sido Fuera de banda Bueno Se va Pichini Y entra Cierrico Rella Pero Ese lo va a diputar Básicamente En los últimos 100 minutos Oye Eso es falta ¿No? Ya Así de claro Yo hago esa Y a mi me sacan La amarilla Seguro Así de claro Yo hago esa Y a mi me sacan La amarilla A ver Que bueno Que ya entramos En los últimos Minutos del partido Bueno El tiro Tenía buena intención El peor que se ha ido Desviado A ver Uy 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 A ver Vale No A ver Nada Que parece que De rebote en rebote Uy Pues El tío Ha ido en serio ¿Eh? No se lo he pensado mucho Ahora de sacar la pedrada Y bueno A ver Que ha sido Creo que ha sido Vale Saque de puerta Así que Venga Eh a ver Y a ver Y a ver Bueno Vale La recuperamos La tiene Frenkie Para The Jemi La tiene Frenkie Otra vez Uy Uy La perdemos Pero bueno Estamos a punto De llegar al 90 Y es 3 de añadido Un poquito De por favor Hombre Que esto ya te ha visto Más en el Japón Uno y más Que chutas O sea que Ya estamos Eh Ya volvemos a los Añadidos Tortura Eh No En el FIFA 19 Pero en fin Se acaba el partido Y el Barça Le mete Una manita Al Valencia 5-1 Así que Desde la cabina De comentaristas Del Camp Nou Cerramos la transmisión De este Barça 5 Valencia 1 Y ahora Bueno Neto No está muy contento Pero En fin Pedri y Ansufati Han renovado Y ahora Vamos a ver Cómo va la cosa Eh Ya sabemos Ahora toca Champions Así que Vale Así que El tema está bien Eh Todo sigue igual Así que Llegamos al Clásico Con 6 puntos Eh 5 sobre el Atlético 6 sobre el Madrid Nada cambia Así que De modo que Aquí lo vamos a ir Dejando por ahora Ya en la siguiente Entrega Podemos dejar Prácticamente Encarrilado El pase A los octavos De final Si ganamos Al Dinamo De Kiev Así que Ya nos vemos En la próxima Entrega La próxima La próxima Gracias por ver el video.